Hola que tal amigos, les mando un gran saludo, les doy la bienvenida a otro nuevo video ahorita les voy a mostrar un video un poquito diferente, yo se que en veces les muestro proyectos del principio al fin, proyectos terminados, pero ahorita les voy a mostrar un video bien interesante de los toquecitos finales que le damos a un trabajo para que se mire bien bonito esto es bien informativo por si tu te dedicas a esto, si quieres hacer un negocio de esto al que yo me dedico es importante que tomes en consideración todo eso, porque normalmente son detallitos que incluso los mismos clientes no tienen en cuenta y no saben que se tienen que hacer, pero nosotros siempre al final nos damos el tiempo para hacer todos esos toquecitos finales y al final eso es lo que hace que el trabajo se mire pero bien hermoso entonces ahorita lo que les voy a mostrar, les voy a mostrar como aplicamos la arena en lo que es el pasto artificial y también les voy a mostrar ahí como hacemos los otros detallitos, así que si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte y vamonos al video amigos bueno amigos pues ya llegamos al trabajo, ustedes ya han visto este trabajo en algunos videos ahorita aquí tenemos a Israel, está lavando el concreto con ácido hola Israel, hola Israel, ¿cómo estás? bien está aquí haciendo los, lavando el concreto para prepararlo para el sellador tiene allí ácido en la, ¿qué es lo que tienes en la cueta vale? ácido ácido, ácido con agua, es lo que utilizamos nosotros ¿cuánto es lo que, cuánto es lo que le pones de ácido al agua? más o menos, al tanteo al tanteo es como 50-50, ¿no? sí más o menos 50% de ácido por 50% de agua depende de qué tanta arena quieres que saque o un poquito más de agua porque no queremos que saque tanto como vemos el concreto ya está, ya tiene el acabado amigos ya nada más se ocupa limpiar como algunas manchitas que quedaron o la tierra y eso es todo, entonces ahorita se está preparando aquí para aplicar el sellador y también les voy a mostrar cómo aplicamos el sellador en estos espacios porque les mostré el sellador de las encimeras ahora les voy a mostrar esto como parte de este video también en las partes de abajo, las basecitas de allí abajo de donde está la piedra todo eso estamos haciendo retoques de estuco para que todo quede bien bonito es importante también que se removieron lo que son las tapitas de las luces porque el ácido las puede dañar eso es lo que se hace también le vamos a poner a la madera le vamos a poner sus toques finales también, su aceite y es lo que estamos haciendo pero primero vamos a... ya que todo se lavó bien en todo el concreto aquí también pueden apreciar las luces de aquí se removieron lo que son las tapitas para no dañarlas y así es como se está se está lavando les tengo un video como les dije en el video anterior de la de la piedra que les tengo un video detallado de cómo fue este trabajo toda la transformación desde principio a fin acá tenemos a Héctor aplicando la arena hola Héctor ¿cómo estás? bien también el Héctor no le gusta salir mucho en la cámara pero ya lo han visto en muchos videos también él hizo el video de las macetas de concreto que convertimos en fogatas y ha hecho mucho de los trabajos también Héctor se encarga de hacer toda la carpintería lo que ven aquí la madera en la entrada todo este escalón eso lo hizo Héctor y toda la madera que está ahí atrás lo que es el revestimiento de esa pared también es de Héctor ahorita Héctor está también este aplicando la arena aquí en el en el pasto artificial este ya lo instalamos el día el día de ayer ya se ya se pusieron todos los clavos ya se hizo toda la instalación ahorita nada más ya lo vamos a peinar con el con el cepillo y eso es lo que les voy a mostrar y les estoy preparando un video bien detallado de la instalación también del del pasto artificial yo sé que por ahí tengo un video pero les tengo un video mejorado de cómo se hace entonces la idea de este video nada más es mostrarles ahorita lo que es la cepillada ya en la arena que es lo final y los toquecitos finales que le estamos dando a este trabajo y les voy a mostrar lo que es el sellador también como vemos aquí está el ácido y aquí está Israel lavando todo otra vez ¿para cuándo le pones el sellador? ¿al rato o mañana? seca hoy seca bien hoy y si no mañana ok tiene que estar bien es importante que tiene que estar bien seco no tiene que tener nada de humedad porque si no no va a pegar bien no se va a adherir bien el sellador ahí entonces todos estos todas las losas estas se están lavando con el ácido y ya nada más después pues dejarlo secar para aplicar el sellador miren que hermosa se ve la piedrita cuando está mojada realmente se ve muy bien este es el cepillo que se utiliza para para cepillar el que es el pasto artificial en áreas pequeñas pueden usar este cepillo que está aquí miren para si no tienen el acceso al cepillo ese y esta herramienta es la que se utiliza para para desparramar la arena se llena de arena y ya se se riega toda la arena ya en la superficie del pasto todo que quede bien parejo entonces ahorita vamos a utilizar este pues ahí está el cepillo en acción amigos ya se empieza a cepillar así es como se acomodan en las áreas donde la donde la otra máquina no entra amigos con un cepillo de mano el push boom le dicen aquí en el gabacho así se va así se va acomodando en las áreas pequeñas bueno pues ahora ya se está aplicando el sellador se está aplicando con una con una esprayadora se le echa que quede bien cubierto todo bien cubierto la la superficie y acuérdense que tiene que estar bien seco y libre de polvo no tiene que tener nada de polvo se le pueden echar dos pasadas si gustan eso ya eso ya es un gusto o elección personal ahorita les voy a mostrar el tipo de sellador que estamos utilizando para esto le pueden echar el que les recomendé en el video de donde cuando hicimos las encimeras o le pueden echar este también que este es a base de agua entonces ya ustedes eligen el que quieran utilizar también hay otros productos similares todo ya depende de lo que ustedes andan buscando este es el producto que estamos utilizando es de la compañía Glazen Seal este es el mismo es hecho por la misma compañía que el que les recomendé para las encimeras nada más como les digo este está hecho a base de agua y pues trabaja muy bien y es más fácil para la aplicación porque no tienen que no tienen que que aplicarle nada de diluirlo con nada de de thinner nada más lo pueden aplicar así como viene entonces este es el producto y lo pueden encontrar en el Home Depot en Estados Unidos también lo vamos a aplicar aquí en lo que es esta pared también le vamos a aplicar sellador a la pared para protegerla de manchas con el agua y a todos los escalones ahorita les muestro una vez que ya ya acabemos con toda la aplicación aquí ya se le está aplicando una segunda mano a lo que son las losas ya la segunda pasada se la aplicamos un poco más ligera porque si no ya no lo absorbe tan rápido y no queremos que nos queden marcas la bomba que estamos utilizando es la misma que les mostré también en el otro video es una bomba muy económica del Home Depot y simplemente le damos hasta donde para de trabajar y ya la reemplazamos con otra así no tenemos que hacer una inversión grande en una bomba muy cara ya se está aplicando los escalones de enfrente ahora ya se está aplicando a la pared también ahí va quedando ahí va quedando bueno amigos pues ya concluimos con la aplicación del sellador ahorita ya nada más está dejar que seque ya lo aplicamos todos los escalones le echamos dos pasadas y también a todo lo que es la la pared también le pusimos su su sellador también en el lado de el lado de acá arriba así que con esto damos conclusión a este a este video amigos espero les haya gustado es sencillo no se tiene que aplicar el sellador no es algo necesario pero si le ayuda para proteger el concreto bien sea de de la lluvia o de la tierra que se le pueda pegar o también el polvo así que gracias por ver este video espero que les haya gustado y les invito a suscribirse y esperen la presentación final de este trabajo que ya viene muy pronto saludos amigos y nos vemos hasta la próxima hasta la próxima